Por fin, alguien que calla la boca a este gobierno de Pedro Sánchez. Excelente intervención esta mañana, tanto de la señora Álvarez de Toledo como el señor Sayas, que han dejado a Bolaños triturado, masticado y visto para sentencia. Ya está bien, ya está bien. Un gobierno, el gobierno más radical de la historia democrática. El gobierno que pacta con la basura política de Occidente. Que esté ya todo el rato en la boca que si somos sultras o si dejamos de serlo. Si aquí solo hay unos sultras que quieren romper el Estado de Derecho. Y esos sultras son estos señores. Así se lo ha recordado también el señor Sayas en una intervención que ha dejado al pobre Bolaños, pues como siempre, mirando a las musarañas. Vean la cara de Bolaños, amigos, porque es un poema digno de ver. Vamos a verlo. Mire, ustedes no son víctimas de una extorsión. Ustedes son protagonistas voluntarios de una entrega que rinde al Estado a cambio de mantenerles en el sillón. Ustedes no viven sometidos. Someten a todos los españoles porque han decidido que pisotear la Constitución les compensa y les conviene para seguir en el poder. Nos están dejando un país en el que quienes les apoyan pueden vivir impunemente saltándose la ley. Mientras que los que denunciamos esto, los que queremos defender el Estado de Derecho y la Constitución, somos fachas. Los jueces que no dictan sentencias que ustedes quieren, fachas. Los fiscales que no se someten a los dictados del Gobierno, fachas. Los periodistas que no les bailan el agua, fachas. Los españoles que no les bailan, fachas. Oiga, señor Bolaños, ¿no será que los fachas son ustedes? Porque desde luego está quedándoles un discurso un poco totalitario. Atacan a los jueces porque les molesta la justicia. Les molesta la ley porque creen que están por encima de ella. Les sobra el Parlamento porque no soportan rendir cuentas. Y les molesta la democracia porque quieren aglutinar todo el poder en la figura del presidente del Gobierno. No, señor Bolaños, con ustedes este país no es más habitable. Lo que les está pasando a ustedes es que España está siendo ya democráticamente irrespirable. Pero les voy a decir una cosa. España es mucho más que su gobierno. No van a poder con este país. A los independentistas les digo, con España no pueden. Aunque con Sánchez sí. Señor Sayas, solo le ha faltado decir una cosa. Claro que ellos no son fachas. No son fascistas. Ellos son marxistas totalitarios. O el socialismo del siglo XXI. Es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y esta ideología, amigos, hay que recordar que esta ideología a lo largo de los siglos, del siglo XX sobre todo, ha asesinado a más de 120 millones de personas. Porque claro, Pedro Sánchez no representa a la socialdemocracia, que sería un gobierno moderado de izquierda, de centro izquierda. No, no, Pedro Sánchez representa a Puebla. Y Puebla es el cártel de las narcodictaduras donde están Cuba y Venezuela. Y en ese cártel que representa a Sánchez aquí en España es el marxismo y el asocialismo del siglo XXI lo que representan estos señores. El mayor peligro que sufre el mundo occidental, el mundo libre, es esa ideología, señor Sállas. Por lo demás, perfecto. Pero en el debate de hoy, ha estado también hablando el señor Fijó. Hoy ha recibido Sánchez, aunque luego salga en todo esto de registro y en todas las noticias, salga que Sánchez ha salido más o menos como si no pasara nada. No, 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 amigos. Hoy ha sufrido una auténtica paliza. Le han manteado en el Congreso. Y hemos visto, por ejemplo, como el señor Fijó le decía a Sánchez cosas como que hay que gobernar, no solo para los que tienen antecedentes penales, sino para el resto. Oiga, que el resto de los españoles necesitan que haya un gobierno. Que no puede volcarse este gobierno solo en los delincuentes, solo en los terroristas, solo en los malversadores, solo en los golpistas. Que el resto de España trabaja todos los días para pagar esa logicarquía de partidos y necesitamos unos servicios, señor Sánchez. Y usted da esos servicios. Vamos a escuchar el señor Fijó. Cero leyes de los cuatro grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados. Dos fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Esta es su realidad. Cualquier gobierno europeo caería por esto. Le aseguro que usted también caerá. Ustedes fueron seleccionados para ser capaces de servir lo mejor. Tiene que darse cuenta que cuatro años así son insostenibles. Cuatro años así no hay quien los aguante. Ni siquiera usted, experto en descomposición del gobierno. Mientras vive obsesionado con las noticias... Pues amigos, ahí lo tenemos. Cuatro años así no aguanta ningún gobierno. Y es cierto, y luego lo veremos. Atención que ya en Moncloa la desesperación es total. Ven que la amnistía no va a salir. Y en el caso que saliera no se podría aplicar. Y esto, amigos, está creando ya un malestar muy grande dentro del partido. Es el sacrificio que está haciendo el partido, el desgaste que está haciendo el partido. ¿Es necesario para luego caer con todo el equipo en unas próximas elecciones que se van a celebrar más antes que después? Pues esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. Por otro lado, amigos, las tractoradas en España son brutales. Hemos visto cómo se ha tomado Barcelona, cómo multitud de carreteras ha estado cortados. Los chicos de Marlaska, como podían, intentaban reprimir todos esos cortes con una violencia fuera de lo común. También hemos visto, amigos, como muchos agricultores han dicho que hay que ir a rodear Moncloa. Y es verdad, amigos, es verdad. Si ustedes quieren, verdaderamente, que salga lo de las tractoradas a nivel nacional y a nivel internacional, tendrían que cercar lo que es el palacio de Moncloa. Que Sánchez no pudiera salir de ese palacio por ningún lado. Y esto, amigos, se lo están planteando muchísimos agricultores para dar un golpe de efecto, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Porque, ojo, Sánchez está muy preocupado y hay mucho pánico en Moncloa ante lo que pueda suponer estas tractoradas. Atención a las tractoradas que se están produciendo en España que están creando pánico como nunca en Moncloa. Si eso lo sumamos a lo de la anistía, en Moncloa no dan abasto. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a repetir, en Moncloa cree que estas tractoradas, que no están controladas por los sindicatos de siempre, pueden ser la gota, la gota que haga saltar el agua del vaso. Y puede irse todo por los aires. Puede ser esa espoleta que haga estallar Moncloa. Atención, amigos, que el pueblo español está muy cansado, que cada vez la gente vive peor, que cada vez nos están sacando, exprimiendo a impuestos, que esos impuestos no sirven para darnos servicios, sino para pagar el chantaje de Sánchez a los independentistas, que no tenemos agua, que están destrozando las presas, que están hundiendo el campo español, y que hay ya informes que si esto no tiene solución, atención, si no tiene solución, la cesta de la compra podría pasar de 50 euros a 500 euros. Atención a estos informes que ha hecho el señor Pimentel, en ese gran artículo que ya está avisando, o salvamos el campo español y la ganadería española, o ustedes cuando vayan a comprar, cuando vayan a comprar, en vez de comprar una, bueno, pues una cesta de 50 euros se le puede disparar hasta 500, porque la situación es crítica, los impuestos son cada vez más, los trámites administrativos están haciendo que todo, que todo esté subiendo de forma desproporcionada, y todo es gracias a un gobierno inecto, inútil, y ojo, atención y luego lo hablaremos. ¿Se acuerdan ustedes de Bill Gates? ¿Cómo Sánchez financió con dinero a todos españoles su fundación? Pues atención, que Bill Gates es uno de los mayores terratenientes, no solo en Estados Unidos, dicen también que tiene tierras en Argentina, y ojo a esto que estamos contando, porque Sánchez está abriendo la puerta en pan en pan, a Mercosul, donde podría tener intereses Bill Gates, ese gran terrateniente, y a Marruecos. O sea, todo tiene una intención, y la intención es empobrecer a las clases medias y crear un país comunista, donde los pobres dependan de Sánchez.